Realmente los que contaminan aquí no son los carros particulares, sino es el transporte de carga. Y eso es algo que yo creo que los gobiernos tienen que entender, porque es un problema de raíz. No va a afectar al ciudadano que tiene que transportar a su hijo, que tiene que llevarlo al colegio, o que tiene que llevar a la señora, y no tiene otra opción que su carro. Puede pagar más que no hay cómo. Sin carro yo creo que es más un simbolismo, es decir, que hay que trabajar por el medio ambiente. Pero a la larga, ¿por qué? Pues porque la carga no se soluciona, las vías absolutamente congestionadas, mire usted la salida de Bogotá. Quiero hacer una referencia a la proposición sobre la creación de la Comisión Accidental de Bogotá. Celebro profundamente esta oportunidad de trabajar en equipo con colegas de diferentes sectores, que a pesar de las diferencias, tenemos que coincidir en el bienestar de la ciudad. Una ciudad que es de todos, pero a veces parece que no es de nadie. Y creo que hoy, con la composición que hemos tenido aquí en este Senado, hemos encontrado, como lo dijo el senador David Luna, una serie de senadores que hemos tenido la oportunidad de pasar, en mi caso, por ejemplo, por el Consejo, por la Secretaría de Gobierno. Bueno, aspiré a la Alcaldía de Bogotá y hoy conté con el favor de una porción importante de la ciudad para llegar aquí. Así que este es el comienzo de un bloque de senadores que debemos hacer un esfuerzo conjunto por el bienestar, no solo de Bogotá, sino incluso de su región, senador Luna, senadora Lozano. Pensar en Bogotá como epicentro de una región, una región que también necesita ese apoyo. Así que Bogotá y región. Segundo, anuncio también que desde la Comisión Tercera voy a promover la creación de un capítulo en el Plan de Desarrollo para Bogotá. Tenemos que trabajar para fortalecer la regionalización del presupuesto para la ciudad. Tenemos que hacer debates conjuntos de esos temas que en Bogotá afectan a la nación y a todos los colombianos. Tenemos que hacer una bisagra entre el sector público y el sector privado. Y tendremos que hacer una serie de audiencias públicas que visibilicen lo que hoy los bogotanos están viviendo. Pronto tendremos que hablar de la inseguridad de Bogotá, de hacerle seguimiento a las grandes obras como el Metro, que tuve la fortuna de participar en la administración que lo dejó contratado. Y hoy celebro que sea una de las obras que esta administración continúa. Dicho eso, apoyaré esta comisión. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Y realmente celebro tener la oportunidad de encontrar puntos, tener puntos de encuentro con senadores que probablemente en posiciones ideológicas diferentes encontramos que el diálogo y la construcción conjunta es mucho más beneficiosa. Así que gracias, presidente. Y por supuesto, apoyaremos esta creación. Porque dicen que Bogotá es la ciudad de nadie, pero todo lo contrario, Bogotá es la ciudad de todos. Esta es la ciudad donde muchos ciudadanos que venimos de otros sitios llegamos y podemos progresar y encontramos empleo y encontramos oportunidades. Senadora Angélica, esta tarde, esta mañana estaba por ahí en un corredor y pasó una señora de Popayán y me dijo, yo soy de Popayán, y le dije, oiga, sí que me he encontrado gente de Popayán en estos días. Y la respuesta que me dio, porque Bogotá es la fuente de empleo de todos los caucanos. Y yo me quedé pensando en eso. Claro que Bogotá se le critica por el centralismo, pero también hay que decir que Bogotá es la ciudad de puertas abiertas. Aquí a uno no le preguntan de dónde es ni dónde se educó para recibirlo en sus universidades, para darle empleo. Bogotá es la ciudad donde todos los ciudadanos de Colombia llegamos y tenemos la oportunidad de crecer y de volvernos profesionales o trabajadores. Y yo creo que Bogotá merece mucho más de los colombianos. Por supuesto, sin olvidarnos que muchas de las soluciones de Bogotá pasan por defender el desarrollo de las regiones. Porque Bogotá no puede sostener un crecimiento urbano del tamaño que enfrenta. Y eso implica pensar en cómo logramos darle oportunidades a las otras regiones. Cómo logramos que las otras regiones también salgan adelante y se nivelen. Y yo creo que Bogotá también tiene un enorme liderazgo para ponerse a hablar del medio ambiente. Porque finalmente acá se recaudan los mayores impuestos. Y qué bueno que decidamos también hablar de la Amazonia desde Bogotá. Y de lo que podemos hacer desde Bogotá para salvar nuestras selvas y nuestros ecosistemas estratégicos. Yo creo que esta comisión de Bogotá en buena hora la confirmamos. Porque los que estamos ahí tenemos diferentes orígenes. Yo tengo el caucano, tengo mi tolinense, tengo mi paisa, tengo mi santandereano. Pero me siento muy bogotana también. Y muy contenta y orgullosa de poder hacer parte de una comisión que piensa en Bogotá como la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!